Let's give it up for Chiara Toffani, let's go! Vamos Chiara! Vamos, mangiare! Es tan difícil encontrar otro cariño Que pinta a ser barco grande, tan como yo Ya no entienden nada de nuestro amor, de mi cariño Oye, yo lo voy a perdonar de todas maneras ¿Dónde vas a ganar a ti? Yo tengo como bien ¡Anda! ¡Pollete a ti, muchachos! ¡Fuerte! ¡A mí! Pérez! ¡Pérez! ¡Bérez! ¡Que me lo menos me diga que no te mató como la abuela, y en que da ña! ¡Voy a tu paja o a nadie y nada más! ¡Bien! 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 ¡Bien!